La primera etapa de esta gestión tuvo que enfrentar los problemas de falta de pago y de deuda, como así también el último tramo de la gestión anterior. Y bueno, ha sido bastante dificultoso. A partir de la operatoria de pagos por bonos, se pudo saldar gran parte de la deuda, sobre todo a las deudas mayores a un millón. Estamos referidos puntualmente a lo que son empresas constructoras, no solamente del IPB, sino de todo el Estado. Las empresas menor a deuda a un millón de pesos fueron canceladas al contado prácticamente, lo cual tuvimos que hacer resoluciones, fueron dos resoluciones, una por febrero y otra en dos meses, que indicaban la presentación de planes de trabajo para retomar la obra pública en general, sobre todo a las del instituto. Algunas empresas han podido retomar rápidamente, ya otras obviamente les ha costado un poco más. En este caso en particular han habido algún tipo de problemas exteriores o alternativos a lo que eran las resoluciones y el retomar la obra en sí, que eran vinculados precisamente a la cesión del contrato. La empresa anterior que tenía la urbanización, se le cedió precisamente a Carrera de Gutiérrez, ya que era una de las empresas que estaban construyendo las viviendas, y a partir de ahí habían dificultades de cosas que no estaban contempladas en la licitación o en la cesión de contrato. Básicamente, documentación técnica, pago profesionales, que tenía cargo ante la entidad y al cedérsela a esta empresa no estaban muy claras. Y bueno, lo que hemos hecho, nos hemos reunido la semana pasada en el instituto con la empresa, hemos tocado ítem por ítem cada uno de los puntos conflictivos, hemos aclarado absolutamente todos los puntos, y esto nos permite, teniendo en cuenta la resolución vigente del instituto, que tiene que retomar inmediatamente con el plan de obra activo. ¿Cuándo va?